Bueno, desde este viernes y hasta el domingo se va a desarrollar el evento Calentando el Café con Chocolat. Ay, qué rico. Vamos a explicarle. Es una especie de antesala de lo que será el Festival Chocolate con Café. Esta antesala es la capital, el Chocolate con Café es en Guantánamo. Y nadie mejor que su protagonista para contarnos aquí en Guadalajara. Bienvenido, Waldo Mendoza. Para hablarnos de ese aperitivo, porque es como un aperitivo, ¿no? Sí, sí. Calentando el café con... Ay, caramba, ha dado una... Calentando el café con chocolate. El café con chocolate, exacto. Un cafecito hasta ahora es una maravilla. Pues así mismo, así mismo, así mismo como se han quedado ustedes, como están asistando la gente con este evento que estamos haciendo en el Hotel Mariposa. Un Hotel Mariposa que va a ser del 20 al 22. Este fin de semana. Este fin de semana, este fin de semana. Entonces, es un evento, como bien dice, que es antesala del Festival Chocolate con Café en Guantánamo. Festival que ya tiene que ser la otra edición. Es en noviembre y diciembre. Es en noviembre. Todavía falta. Falta. Pero lo aclaro porque todo el mundo ha confundido que ya Waldo trajo para La Habana el festival. Es que en La Habana no hay el café que hay en Guantánamo. Esta es una probadita. Es una probadita solamente. Estamos alentando y dando la posibilidad a la demanda que hay de artistas que quieren participar en el festival allá en Guantánamo y se nos complica la situación con la logística y todo lo que hay. Claro. Y entonces, nada. Entonces, acá tienen la posibilidad de participar con nosotros y los artistas que aún no han podido ir por allá. ¿Quiénes, por ejemplo? Mira, por ejemplo, yo sí voy a mirar a esto porque la tecnología se hizo para algo. Bueno, tenemos el viernes, por ejemplo, el viernes 20, tenemos a las 10 de la mañana, actividad infantil con Annie Darcé, espectáculo de Gatipón, el grupo Pochete, Renovación y Retoño, que son de las escuelas de arte. En la tarde, en la tarde o noche, tenemos a Abraham Sánchez, este joven que está diciendo mucho. Abraham Sánchez, ¿cómo no? Sí, está sonando muchísimo. Y en la noche tenemos la cena concierto con Jaila María Mumpié a partir de las 8 de la noche. Quiero decir que todas las actividades en el día, desde los 10 de la mañana a 6 de la tarde, es gratuito. Para que participen la gente de la vecindad, de la comunidad, etcétera, que se va a hacer en la Liza, precisamente porque la Liza está en esta semana, en la semana de la cultura de la Liza. Y aprovechamos esto para entonces unirnos a las celebraciones por el evento y hacer este evento de café. Por eso es en el Hotel Mariposa que está en la Liza. Por eso, por eso es que, y además porque el Hotel Mariposa fue el que abrió las puertas. Verdaderamente hay que decirlo así. Tiene un colectivo de emprendedores inmenso, lindísimo, que casi todas son mujeres. ¿Dónde? Ustedes son las que dominan eso. Y entonces, por supuesto, con todo el empeño que han tenido con el festival, quiero felicitarlo y agradecer a la Liza Mariposa que abrió las puertas a este evento. Entonces, el sábado 21 tendremos, tendremos entonces, ¿qué pasó, mi amor? Siempre. Estás haciendo alguna acotación. Alguna acotación. Las mujeres siempre. Sus representantes, su esposa, siempre. Ahí está Bavia, ahí está Bavia. Ahí está Bavia, como siempre. Claro. Y entonces, el día 21, bueno, el evento teórico es lo que están diciendo. Que es el viernes. Que es el viernes y sábado, en la mañana, el evento teórico hasta la una de la tarde, en la mañana a una de la tarde. Y después, el sábado también, que después del sábado también tenemos la participación de Carmen Morada, una joven talentosa santiagera, que bueno, que lo está diciendo mucho en las redes, una talentosísima. Está la banda real, ya se me olvidó, voy aquí, voy aquí. Real maravilloso, una banda espectacular, que además nos vamos un poco de la zona de confort y vamos a incluir esta banda, porque ya que estamos hablando de las bandas, de las sinfónicas y demás, bueno, viene bien a colación tener esta banda. Y terminamos el sábado con una cena de conciertos donde estaremos nosotros, Eduardo Mendoza, en conciertos. Y esperando el cumpleaños de un servidor, que el domingo 22, cumplimos año, y el domingo van a participar todos los patrocinadores, toda la gente que organizó el festival, el evento. Vamos a estar en una fiesta, a todos los actos, en el Hotel Mariposo, en la piscina, junto con los niños también, por supuesto, la participación de la comunidad, todo el que quiera, necesita, porque va a ser totalmente gratis en el día. ¿A qué hora? ¿El domingo? A partir de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuántos años cumples el domingo? El mini-mini año. Ah, ya entendimos perfectamente. Bueno, el Festival Chocolate con Café, que se queda en Guantánamo y que será en noviembre, es finales de noviembre y alcanza diciembre. 28 de noviembre al 2 de diciembre. Pero quiero decir algo, anunciar algo, que el día 2 de noviembre, 2 de noviembre, noviembre viene cargado, ¿no? Tengo la suerte y la dicha de regresar al Teatro Carlos Mars. Así que bueno, ya a partir del día 2. ¿Un concierto único, solamente el día 2? El único, sábado 2 de noviembre. Qué bien, hay que anotarse desde ya para poder ir al concierto. Estoy muy feliz porque regresamos a ese lugar de grandes acontecimientos que estamos hoy 2. Pero no, la pandemia nos separó de todo, pero ya regresamos. Pero que además eres de los músicos que tiene un gran poder de convocatoria y logra llenar el Carlos Mars, que es bien difícil. Y eso es algo muy meritorio para cualquiera que se presente a un escenario como ese. Pues entonces nosotros te vamos a felicitar por anticipado. Y el domingo entonces, ya usted sabe, en el Hotel Mariposa, a partir del viernes y hasta el domingo, será la celebración del evento Calentando el Café con Chocolate, que es la versión de La Habana del chocolate con café. De Guantánamo. De Guantánamo. Así es que hay algunas entradas, algunas precisiones que usted las puede obtener a través del perfil y las páginas en las redes sociales de Waldo Mendoza. Una recomendación especial que le hace Olavana. Y el día 2 de noviembre, desde ya, ténganlo en su agenda para que pueda disfrutar de un concierto único en el Teatro Carlos Mars, de esta voz única, de esta voz romántica que tenemos el privilegio de tener en Cuba. Muchísimas felicidades a Waldo Mendoza por su cumpleaños.